Bueno, muy bien. ¿Qué dice compañero Cachorro Godoy? ¿Cómo le va a usted? Secretario actual de ATE Nacional, dirigente máximo también de la CTA Autónoma. Y como lo decimos en nuestro flyer, además de darle la bienvenida, vamos a charlar unos cuantos temas que tienen que ver con lo que está pasando en política y también con un recambio que se va a producir en ATE. ¿Qué tal, Cachorro? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Qué alegría escuchar tu llamada. Bueno, muy bien. Sí, para nosotros también. Sabés que queremos entrañablemente ATE, nuestros gremios, mi actividad siempre desde la prensa, del gremio de prensa, de la FATPREN, de la UDBA, de la ABBA, de bueno, de todos lados, siempre hemos estado hermanados a ATE, ahí con de Genaro, en sus comienzos, no en sus comienzos, sí, casi que se recuperó la democracia y después amigos y compañeros en la fundación de la CTA. Pero bueno, contanos un poco cómo hay elecciones en ATE, qué está pasando, qué se va a producir, hay un trabajo de unidad, cómo viene. Así es. El 9 de agosto, los trabajadores estatales nucleares en ATE, participaremos en un proceso electoral que renovará autoridades nacionales, provinciales y seccionales. ATE no ha parado de crecer y hoy, terminando mi mandato como secretario general, pasamos de 250.000 afiliados a 340.000 y a 186 seccionales en todo el país, en las 24 provincias. Y bueno, y de estar organizados en 800 municipios, hemos pasado a estar organizados en 1.300 municipios del país, con lo cual demuestra que a pesar de la crisis y de las políticas neoliberales, que tuvimos que enfrentar en buena parte de estos últimos ocho años, particularmente enfrentando al macrismo en sus cuatro años de gobierno y poniéndonos al frente de la confrontación con esas políticas. Y en este tiempo que fue de expectativas, de esperanzas, pero que luego progresivamente fueron decayendo en decepción, luego de decepción y de cosa negativa, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, a pesar de eso, los trabajadores estatales seguimos fortaleciendo nuestra organización y al mismo tiempo fortaleciendo un instrumento fundamental para la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina, como es la Central de Trabajadores de la Argentina. Así que estas elecciones del 9 de agosto van a ratificar ese camino desde la unidad de nuestra Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de Ate, ANUSATE, que es aquella que fundaron Víctor de Genaro, Germán Abdala, Héctor Coagliaro. Por lo tanto, estamos avanzando en una nueva etapa de generación de promoción de nuevos dirigentes. Rodia Aguiar y la compañera Mercedes Cabeza encabezarán la nómina de Secretario General y Adjunta, también el compañero Oscar de Izazi, actual Secretario General de la Provincia de Buenos Aires, será el nuevo secretario gremial, porque confiamos en ganar las elecciones. Y vamos a las elecciones con un nuevo estatuto que garantiza, entre otras cosas, equidad de género en todos los niveles, 50 y 50, y en todos los niveles, la igualdad, tanto en los ámbitos de comisiones directivas, ejecutivas, como en los ámbitos deliberativos, como en los ámbitos paritarios. Y eso implica un fortalecimiento muy fuerte del protagonismo de la mujer y de las diversidades dentro de nuestro gremio, y obviamente fortalece al conjunto de un gremio que, como los trabajadores estatales, tiene mayoría de afiliados, afiliadas compañeras mujeres, ¿no? Sí, ahí es muy bueno destacar esto que estás mencionando, me parece notable, que tiene que ver con los cambios de época y la adaptación, y ATE que trabaja siempre esas situaciones, porque además está en competencia con otro gremio grande del Estado, UPCN, pero ATE ha sabido no diferenciarse, sino tener su propia política desde la etapa de las privatizaciones, porque vos hablabas hace un ratito al comienzo del tema del neoliberalismo, pero digo, el Estado neoliberal, el primer gremio que lo enfrentó y la creación de la CTA autónoma, de la CTA por entonces era la única, fue justamente para dar pelea por la defensa del Estado cuando se venían las privatizaciones. Yo vengo de un gremio que lo primero que se privatizó fueron los medios de comunicación, y después dimos una lucha junto a ATE, pero la cabeza de esa lucha era ATE, después se sumó Cetera, en aquellos comienzos de los 90, y creo que hay un desafío ahí que lo sostiene ATE, que es modificar el Estado-Nación, que no sea un Estado neoliberal, sino que sea un Estado de bienestar, un Estado de derecho, bueno, un montón de cosas sobre las que siempre ha pivoteado la CTA autónoma y ATE, ¿no? Así es, porque es imposible pensar en la realización de los trabajadores estatales si no es en el marco de la realización de un pueblo y de una nación, y si el Estado se deteriora, si deteriora sus servicios, destruye la salud, la educación pública, la posibilidad del desarrollo científico-tecnológico, bueno, en esa decadencia caemos también los trabajadores estatales, y por eso es que para nosotros la lucha por el derecho como trabajador estatal de tener convenciones colectivas de trabajo, salarios dignos, está directamente ligada a la posibilidad de un Estado al servicio de las mayorías populares. Esa lucha es una lucha que está absolutamente emparentada, es una misma perspectiva, por eso que nosotros decimos que hay que democratizar el Estado y ponerlo al servicio de las mayorías populares. Y a 40 años de democracia, bueno, la verdad es que la capacidad de hegemonía de los grupos económicos que han desarticulado, no solamente en los años 90, sino también con el macrismo, las políticas estatales, bueno, han hecho que hoy el Estado sea un instrumento muy debilitado y que lo quieren debilitar aún más. Por eso es que para nosotros fortalecer el Estado, pero no en un sentido represivo, sino en un sentido de participación popular, democratización, es clave en la discusión del futuro de la sociedad argentina. Y en ese camino, Cachorro, estamos con Cachorro Godoy, Secretario General de Ate Nacional, que va a elecciones y que se va a producir un recambio, cosa que es habitual en Ate, no es que un Secretario General se consolida casi hasta su muerte, como sucede con, qué sé yo, con Comercio o con otros gremios. En Ate siempre se produce esta renovación y los dirigentes van ocupando otros espacios, no se retiran, no abandonan la lucha, pero trabajan de otra manera. En este camino, ¿cómo estás viendo vos este acuerdo interruptus que tiene masa, porque para mí es masa, en el gobierno no aparecen datos de cómo se termina, cómo cierra, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Abro un paréntesis y te digo que en la reforma del estatuto también establecimos el mandato de no más de dos mandatos para la responsabilidad de cargos de permanencia en la Secretaría General y Adjunta. Y si bien eso, este estatuto se habilita a partir de este año que fue homologado, la razón fundamental del recambio es cumplir con ese mandato y hacerlo efectivo en la práctica como voluntad y decisión política del conjunto de nuestro gremio. Y así esta decisión de abocarnos principalmente en esta nueva etapa a la organización de la central y abrir el camino a la promoción de una nueva dirigencia dentro de ATE. Para nosotros el recambio y la promoción de nuevos, formación y promoción de nuevos dirigentes y dirigentas es fundamental. Cierro el paréntesis. Sí, sí, sí. Bien, bien. Porque nos parece que es importante difundir el sentido, el espíritu y las características de esta reforma de estatuto que hemos efectivizado. Respecto de la situación a la que mencionabas, yo te decía al principio que lo peor que le puede pasar al país es que nos gobierna el FMI. Y es lo que está sucediendo. Nos imponen las condiciones y bueno, y eso hace que suceda este drama. Crecimiento de la pobreza, crecimiento del hambre, deterioro de la capacidad productiva del país, inhabilitación del Estado para dirigir las políticas públicas y el desarrollo productivo del país, y bueno, y altísimas tasas de ganancias de los grandes grupos económicos, financieros y transnacionales, y la continuidad de una fuga de capitales que se da por vía legal, llamémosle así, aunque la deuda, el pago de la deuda es absolutamente ilegítima y legal, porque el acuerdo que hizo Macri y el Fondo Monetario Internacional atentaron contra la legalidad en la Argentina y contra la legalidad del propio Fondo Monetario Internacional, sin embargo, lamentablemente el Congreso de la Nación terminó validando esa estafa y bueno, y hoy padecemos esta situación. Si no se cambia esta situación, el Fondo Monetario Internacional va a seguir gobernando los próximos años, más allá de quién esté en el gobierno en cargos formales. Por eso creo que hoy la discusión principal si bien el proceso electoral es muy significativo e importante, lo fundamental es cuáles son las políticas que se van a implementar desde el nuevo gobierno para desembarazarse de esta imposición del Fondo Monetario. Ahí nos parece que está la clave de lo que va a suceder en la Argentina en los próximos años. Y digo, para ir cerrando podríamos charlar mucho tiempo más y quiero reconocer en estos cambios que ustedes hacen en los estatutos que cuando vino la etapa de la gran desocupación que perjudicó a los trabajadores del Estado y que nosotros también como prensa teníamos ese problema que hacer con el desocupado, uno de los gremios que siempre incluyó al desocupado para seguirle dando una atención fue ATE, ya antes de las privatizaciones de los 90. Digo, siguen atentamente cada uno de los cambios que se van procediendo en la sociedad. ¿Vos cómo ves el post-diciembre? ¿Cómo intuís que puede ser ese post-diciembre según quién gane pero también cuál será la actitud? Porque gane quien gane creo que hay una gran fragmentación y no va a ser fácil sacar al Fondo Monetario Internacional del Gobierno. Mirá, yo creo que si hay una razón por la cual este Gobierno del Frente de Todos fracasó es y no llevó a cabo los objetivos con los que se había comprometido es porque no contribuyó a consolidar la unidad del Movimiento Popular que se dieron en las elecciones del 2019 y esto ha hecho que la fragmentación de los distintos sectores del campo popular debilite la capacidad de intervención en las políticas públicas y deteriore la capacidad de movilización popular a la que no se apeló como instrumento principal para promover los cambios que necesitamos como sociedad. promover esta movilización popular hoy es clave y nosotros como pueblo no asumimos la responsabilidad de movilizarnos para cambiar este rumbo de imposiciones del Fondo Monetario Internacional las perspectivas del próximo Gobierno son de seguir atados a esa ancla que nos arrastra en un precipicio de dolor y de deterioro social que son porque el fondo es eso es un ancla es un salvavidas de plomo las políticas que derivan del Fondo Monetario Internacional así que las perspectivas creo que son de trabajar fuertemente para promover la participación popular para que la discusión del proceso electoral no sea solamente una cuestión de candidatura sino una cuestión de sentido del para qué de las políticas públicas que deben regir y que eso posibilite la recuperación de esperanza y fuerza en la unidad del campo popular un tema difícil porque se avanzó en un proceso de internas bastante amañado y condicionado pero que bueno que nos obliga como trabajadores y como trabajadoras a pensar en que los los Macri los Rodríguez Larreta los Bullrich no deben volver al gobierno pero no hay cansa con cambiar de figuras es necesario cambiar de políticas y eso requiere un pueblo movilizado esa es la tarea Hugo Cachorro Godoy te paso un saludo que te manda desde Mar del Plata Fernando Cuesta y te saludo con mucho cariño te manda un saludo este bueno tenemos que cerrar tenemos que despedirnos seguiremos caminando juntos por este por este país querido por esta lucha por un estado nación importante y por un cambio de política un abrazo grande Cachorro abrazo grande Néstor y un saludo a toda la audiencia